¡Aplausos! Yo aquí no se los llevan, nadie. No se los llevan, ahí me mandan a hablar y yo ahí le mando y le mandamos humo. Han venido a votar cerca, esas casitas me están desalojando, hay como seis casitas aquí reunidas, me están desalojando, hay otras más allá. Estos señores ya empezaron a votar las casitas, los trabajadores de los señores. Se desplosa, ya empezamos aquí a destruir nuestro botón. Mejor no como, pero no me voy a prestar para ir a votarle cercos a los campesinos como yo, que tenemos necesidad, hay otra clase de trabajo. ¿De qué unidad son ustedes? Sí, de la delegación de La Paz, de Ingenio Monizón. Ah, ustedes solo les dieron la orden, déjenme. Yo les dieron la orden. Sí, permítame su explicación, no me atrevo. Y ellos vienen a votar el cerco, yo vengo y hay en mi casa aquí que me dicen, salite para el lunes porque si no te votan tu casa y si lo que pudiste sacar, sacaste. ¿Cómo me voy a sentir yo? Está bueno, vámonos. Ponga bravito, lo van a amarrar. Está bueno, aquí no hay nadie bravo, yo lo estoy tomando video. Me están grabando el cerco y quién dice que no puedo tomar video. Cinco veces que nos han puesto este trabajo, los han macheteado los cercos y nos han dejado el par en paso. Los tres días de desalojo se han cumplido y mi casita ya la votaron. Mis cosas están tiradas como pueden ver. Y quién por nosotros, ni la policía, ni las instituciones del Estado. Nosotros nos vamos a abocar a las instituciones del Estado como comunidad. Ahí vamos a atender a las tres islas, vamos a hacer una unidad de salud y vamos a tener una unidad de cuidados intensivos en la isla Tazajera. Un mensaje que daría yo al presidente Bukel que se porte como hombre y que no esté estropellando tanto a la gente.